No tolean la libertad ni la diversidad de opciones políticas, los reventadores profesionales de actos de partidos, que no están en su línea de pensamiento ideológico volvieron a actuar en el día de ayer contra Vox. La formación de Santiago Abascal llevaba a cabo un acto en Cádiz protagonizado por la portavoz adjunta en el Congreso Macarena Olona, acompañada de otros dirigentes relevantes de Vox. Pues bien, al poco de comenzar el acto, un grupo de manifestantes se acercó hasta el lugar en el que Vox se dirigía a sus simpatizantes para insultar y llamar fascistas a todos los que allí se congregaban. Eso sí, con los arrestos que le caracterizan ante estos insultos y la escasa distancia del cordón policial, fue la propia Macarena Olona la que cogió la bandera de España y se acercó a estos energúmenos, que tal y como decía Ruth, no son más que cuatro ignorantes dando coces, que ni saben lo que reivindican ni quién les ha mandado a estar ahí haciendo el memo. Hasta la propia cuenta oficial de Vox se reía del tipejo que quiso imitar al Roque de Vallecas, y se puso a lanzar puñetazos al aire calificándolo como el Conor McGregor de Aliexpress. Y es que claramente en su cabeza era espectacular. Más allá de los ridículos que son estos tipos a la par de peligrosos cuando funcionan en grupo, hay que señalar a los verdaderos responsables de que el partido que con más ahínco defiende las libertades y la constitución en este país, tenga que celebrar sus actos en este ambiente batasuno permanente. Y de eso los principales responsables son el Partido Socialista y el Partido Popular, con jugaditas como la del viernes pasado en Ceuta, declarando persona non grata al líder nacional más votado en la ciudad autonómica como es Santiago Abascal. A este respecto Vox registró en el día de ayer una propuesta para revocar la declaración de Abascal como persona non grata en Ceuta, obligando así a que el Pleno volviera a votar y dándole de paso al Partido Popular la opción de redimirse o de retratarse otra vez. Ante esta posibilidad el Partido Azul cobardeando como hace siempre tomó la decisión de retrasar hasta después del verano esta votación. Una decisión ante la que el diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real, reaccionaba de esta manera. En Rugby, cuando eres de los gordos y no sabes que hacer porque se te viene encima una muralla de carne y te da miedo, le das una patada a seguir. Solo retrasas el daño porque el choque no lo has evitado, solo lo retrasas, y al final suele ser peor, tal cual. Eso sí, con lo que estarán muy contentos en el Partido Popular es con la sectaria y nueva directora de Lo País, Pepa Bueno, que en su primer editorial ha lavado la infame actuación del partido de Pablo Casado en Ceuta con Vox, mientras es elogiada a su vez por el Partido Socialista tras su reciente nombramiento. Con eso creo que está todo dicho. Un Partido Socialista, por cierto, que salta de ridículo en ridículo, como el que volvió a protagonizar a su nueva portavoz en el día de ayer, con tal de no llamar dictadura al régimen castrista tras la detención de la corresponsal del ABC. A ver cómo se lo digo. En un país donde se agreden estos derechos, pues no se concibe como una democracia. Es increíble cómo esta gentuza prefiere hacer el ridículo con tal de no irritar a Podemos, del que, por cierto, cada vez salen más informaciones que muestran la verdadera cara de Irene Montero y su tropa. Y es que el caso Ninjera sigue avanzando, con la exabogada de Podemos reafirmándose ante el juez en su acusación a Irene Montero, que podría haber pagado a su asesora con fondos públicos para que ejerciera de cangurro de sus hijos. Tan es así que, al parecer, en el Partido Morado conocían a esta asesora como la Nani. Además, la abogada purgada por Podemos de nombre Mónica Carmona declaraba en el día de ayer que quiso advertir a la hoy secretaria general morada Yone Belarra de este fraude, y esta última optó por colgarle el teléfono porque supuestamente estaba muy ocupada. Sinceramente, no pinta nada bien para la Marquesa Galapagar todo este tema, que veremos finalmente lo que queda. Como tampoco pinta bien el auténtico pozo sin fondo en cuanto a corrupción se refiere que está saliendo de las auditorías a los 37 años del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Tal y como decía BKS en Twitter, las cifras que se barajan son de 30.000 enchufados por la organización criminal Partido Socialista para alterar los resultados de las elecciones y robar a manos llenas. Ahí es nada, esto y no otra cosa es la izquierda, paro y subvención a mogollón. En este sentido hay que resaltar otro grave error de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en el día de ayer anunciaba subvenciones de hasta 9.000 euros para comprar coches eléctricos. ¿Al final en qué quedamos Isabel? ¿O comunismo-libertad o comunismo-subvención? Las dos no van a poder ser. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dadle a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.